hola hola como están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el fuitorre con 28 y hoy hoy tenemos unas actividades de snow runner vamos a darle para continuar que vaya cargando entonces saber ok y bueno antes que nada un saludo chico y chicas gracias muchas gracias 1310 ahí la llevamos a la llevamos gracias por el apoyo gracias por esas suscripciones y por esos likes y por los comentarios los buenos comentarios nosotros no y bueno qué vamos a hacer hoy pues a traer el combustible vamos a traer el combustible al flister y tratar de rescatar otra vez al scout que valió verdad pero bueno pero bueno entonces el camino para acá no está tan complicado porque nos vamos a traer nos traeríamos esta y es que no la acabamos de rescatar no la acabamos de rescatar yo creo que vamos a rescatar primero esa con la otra camioneta y ya con esta de aquí ahí está la rescatamos creo que le rescatamos la camioneta la buena y le ponemos él el como se llama le ponemos el la vaquilla a esa otra me puede ir por acá o me voy todo por arriba ya que está despejado y luego nada más bajo yo creo que sí a ver a ver y así sí mejor yo digo en lugar de estar batallando con una que que no bueno que nos está fallando mejor pues rescatamos la otra la que sí funciona y esa con esa no le llevamos pues bueno ese es el plan ese es el plan y ya que rescatamos todo pues bueno raccoons está en marcha estamos vamos a cargar primero las dos cosas a ver vamos a cargar la la vaquilla pequeña que tiene tranquilo 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 a esta vez chérol es ahí está y la vaca pequeña ahí está gastadero de efectivo 3950 lo que tenemos todas las todas las mejoras entonces o no las conocidas no sé si haya otras ocultas por ahí entonces ya sería cuestión de ver de ver que que pues trabajos nos podemos aventar para irnos a los caminos o sea liberar los demás caminos y bueno ya lo que eran las mejoras y uno que otro puente que pudimos rescatar por ahí ahora vamos a continuar con lo que son los caminos y alguno que otro camión que esté por ahí pero pues este en este episodio vamos a rescatar a todos para planear para planear el rescate de todo lo demás o sea bueno ya empezar a trabajar porque si ya ahorita ya no podemos instalar muchas cosas vamos a ir a también a darnos una vuelta al taller a ver qué que mejoras podemos poner que estén gratis le vamos a batallar un poquito para llegar con esta porque si está no está nada tuneada no está nada arreglada y aparte está dañada está demasiado dañada la transmisión lo demás pues aguanta ahora con qué en serio con qué se atoró pues no me dice con qué no sé con qué se atoró más cosa loca pero bueno lo importante rescatar la buena ya en emergencia eso es lo bueno que no hemos vendido está ahí anda lo hay en hallando otro scout duplicado y creo que voy a dejar uno por 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 emergencia nada más para ver si si llegara a necesitar si llegara a necesitar este otro camión que nos que nos ayudará así porque si no imagínense este este que esta camionetilla que nos encontramos nos está ayudando para no tener que traer el gmc poco ya nos está anocheciendo dios ahí va ahí va vamos a prender las luces que parece que si va a ser un rescate nocturno nocturno a ver si alcanzamos a rescatar a todos hoy es que se atoró en todos lados pero ahí va ahí va y bueno por ahí también ya ven que les les pregunto de lo del twitch y lo del saludo a carlos que voy a ya no sé ya nos dio su opinión y todo y del farming pues ya también o sea como que como que si si hay interés al menos o sea ya ven que somos un canal pequeño bastante pequeño qué se salió la velocidad qué pues la las opiniones ya así si llegamos a una persona que nos conteste boyas ya es ganancia ándale 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 se forza la marcha y la bota entonces pues ya nos dijo que pues ya así pues o sea es uno de uno de farming que estuviera estuviera bien que si hubiéramos uno de uno a la semana voy a subirlo a ver qué tal porque para que vea más o menos como juego farming yo porque si yo no soy de de meter maquinaria a lo baboso y meterme en el modo fácil no entonces así a ciencia cierta les puedo decir que soy lento en el farming ay dios en serio en serio si ya ves cómo estás carnal dios dios ok ok ahí está ahí está ahí está también no no lo vamos a dejar sin combustible ándale ok a ver a ver latoso que se le salga la velocidad ah chihuahua vamos sal ahí está salió salió bueno qué insistencia ya 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 salió 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 ya salió ya salió listo 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 ok tranquilo tranquilo ya ya vamos de bajada ya vamos de bajada entonces como les digo soy lento en el farming o sea no soy de sacar maquinaria y comprar comprar campos aquí campos allá y encargar trabajadores no yo soy más manual compro mi tractorcito compro mi cosechadora terrenito saco la primera cosecha hago algunos trabajos para los vecinos ok ahí está ahí está ahí está y así me la llevo bien llegamos llegamos a rescatar a su carnalilla también les 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 aviso que ya para cuando esté este vídeo publicado va a estar uno en el face por si lo quieren ver que se llama untitled ghost game el juego del ganso así sin pensar mal allá está ok a ver entonces está volteado para allá voy a intentar subirme por acá tranquilo tranquilo que hace ratito no me quiso no me quiso arrancar el snow se puso remilgoso que me detiene las ramitas van a ver a ver ahí está ahí está ahí está pasamos 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 donde está ya andamos por aquí ya andamos cerca ya andamos cerca aquí está por fin ok ok a ver ni me acuerdo si le puse vaquita a la otra a esta otra o no para atrás y a darle ahí quedó si lo suelto no se va no detener motor cambiar camión ahí está traigo combustible traigo combustible listo listo lo importante es sacarlo regresarlo regresarlo de la muerte entonces a ver ya estamos más para acá ya estamos más para acá que para allá pero para cruzar acá si no no he recorrido este así tal cual entonces no sé si se pueda y no me voy a arriesgar ahorita entonces pues a regresarlos al menos las dos camionetillas hasta acá y lo sacaría por acá y llegar a nuestra estación a lo que es la de combustible ok a ver ok a ver si alcanzó desde aquí ok a la cuestión ahí para darle la vuelta y ahorita la voltea otra vez a ver dios mio pues no sé que traigo esta vez hombre chihuahua a ver dónde está la otra creo que ya no veo nada a ver vamos vamos para atrás para atrás oh chihuahua con esta transmisión ok y las ramitas las ramitas las condenadas ramitas hombre ah chihuahua tranquilo tranquilo que aquí ya estamos ya estamos ya estamos a ver ahí está ahí con esta transmisión dale a ver suéltalo de ahí ay dios mio con esa transmisión toda dañada horrible enciéndelo vamos a encenderlo espérame no me voy a meter otra vez a los arbolitos ahí está vamos 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 ya ya salió ya salió ya salió entonces soltamos este vamos a cambiar de camión ahí está prender las luces y ahora sí vámonos y nos llevamos el otro listo ya si ahora sí con una con unas marcas marchas que si funcionan en serio ah dios santo y el otro que no coopera a ver pues lo subimos yendo por uno ahí está ahí está ahí está ahí está bueno este ya subió vamos por el otro ay dios mio vamos bien ok ok oh que la cuestión ahí está a ver si así ya lo podemos sacar cambiar de camión está muy oscuro por acá no a ver un poquito más cerca ahí mero por si nos encontramos muy cerca para que nos llegue a dar un empujoncito vámonos ahí está ahí está ahí está dios que odisea que odisea que odisea que odisea ándale en serio es la ramita es la ramita a ver a ver no le voy a dar más más espacio ahí está ahí está ahí está madre de la divina gracia a ver coopera tú también hombre vamos ay dios santo en serio que el otro no coopera ya que no me quiero voltear otra vez ay madre de la divina gracia dios a ver alcanzas de ahí ok 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 esconden a un terreno difícil de su vida en serio en serio ándale tú parece que viene con el freno puesto ándale tú ándale tú ándale tú terreno terreno muy difícil terreno muy difícil mucho muy difícil mucho muy difícil y apenas acabo de salir de uno y hasta aquí otro ándale tú ándale tú ándale tú a ver tranquilo 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 a ver vamos a ver cómo salimos de esta ahí está ahí está lo alcanzo sí sube 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 creo que hasta me hubiera tardado menos si me lo llevo de uno por uno ándale 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 listo ahí vamos ya vamos de regreso ya ahí está ahí está ahí está ahí está vamos ahí vamos ahí vamos ay dios mío dios santo dios santo ya hasta me tiene aturdido como estoy utilizando los otros audífonos los Skullcandy se oye más fuerte y la camionetilla siempre se ha escuchado más baja que se nos voltea ahí está ahí está ya igual igual nos sirve para rescatar todo ya te dejamos en el en la estación de combustible todos los camiones rescatados y órale a ver aquí tranquilo súbete ok ok sí así 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 sí así vamos vamos sigue 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 ahí viene ahí viene ahí viene con esta subidita y creo que ya bueno pasa todo falta todavía los 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 ¿cómo se llaman? las secciones donde están los charcos pero ya vamos un poquito más fluido y vamos un poquito más fluido a ver ¿lo alcanzo? ¿lo alcanzo? sí vámonos ándale en serio ay dios ay dios este cacho bueno bueno lo pasamos lo pasamos por este lado no más que el otro camioncito coopere vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ¿con qué? con el tronco ok ahí está ahí está ahí está si el otro lo jalamos nos va a jalar cambiar de camión ay dios mío con esa transmisión y atorado en las en las ramitas ¿dónde más? ¿dónde más? en serio a ver desde otro ángulo ahí está ya ya tranquilo tranquilo cambiar de camión ya no se amaneció igual voy a repostar de una vez repostar de este origen esta vaca pequeña destino ajá ahí está ahí está pues ya con eso llegamos vámonos y aquí por dónde ah por este lado ya ya vamos saliendo ya y aquí ya está la carretera vamos 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 listo listo misión de rescate ay dios mío dios mío que nos costó pero ya con esto ya con esta con nuestra buena camionetilla con nuestra buena troquilla ya sacamos los otros diría me llevaría los dos no qué esperanzas imagínense llevarme los dos allá nomás por el combustible pues no sería nomás llevar otra otra cómo se llama a ver una tomita por aquí y llegamos 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 ahí está ahí está ah dios mío dios mío a ver suéltalo y vamos y vamos a llenar la vaca pequeña ahí está y ese ahí está listo listo vamos por el otro nos quedó con 16 litros ahí está a ver eh chérolet pues 80 128 no lo sé ah pues pónselo la vaca pues ya se queda con eso ahí están el antes y el después bastante diferente pues bueno pues bueno espero que les haya gustado el video ya saben denle like compartanlo comenten suscríbanse si les gusta si no saben por dónde pues bueno este fue una misión de rescate literalmente muy batallosa pero así es así es el gameplay así lo ponemos nosotros puro video de calidad si les gusta bien pues ni modo pues bueno para la próxima ya nos llevamos la buena con la vaca llena para descartar el flistar y al scout y después ya venirnos aquí y organizar todo y listo a trabajar duro y chambear pues bueno sin más por el momento me queda más que darles de ser que estén bien y hasta la próxima bye 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 chau chau Gracias por ver el video.